de cubital distal. El orden de la charla, primero vamos a hablar de la etiología, de las patologías degenerativas, posteriormente el diagnóstico basado en clínica e imágenes y el 50% de la charla va a estar en las opciones de manejo por la troplasta de resección, estas tres que están acá abajo, y luego la última parte, la troplastia asociada con los desenlaces del tercer y cuarto punto. Entonces, como introducción, esta diapositiva para hablar de la importancia de la estabilidad de la articulación radiocubital distal asociada a la parte ósea que ya nos hablamos, hablaron en la charla, hace dos charlas de los tejidos blandos, y ver que la etiología de la patología degenerativa no es una sola, sino que es un espectro de patología. Estamos en la patología degenerativa primaria y en la secundaria las podemos clasificar en estos cuatro grupos que ya vamos a ver más adelante, traumáticas, inflamatorias, congénitas y procesos degenerativos. Entonces, resaltar de las charlas anteriores la importancia con respecto a la estabilidad, que ya lo remarcamos, y a la transmisión de cargas que va a tener la radiocubital distal. Hay diferentes factores que van a impactar en la transmisión de cargas de la radiocubital. En términos generales, la transmisión de la carga axial a través del cubito va a ser del 30%, 20 a 30% generalmente, pero esto va a cambiar según algunos factores que ya vamos a ver más a profundidad. En este artículo explica la frecuencia de la artrosis radiocubital distal en comparación con la artrosis en toda la parte cubital del carpo y del radio. La artrosis entre esta parte que estoy señalando acá, que sería la 1, equivale al 12% de la totalidad de artrosis en esta parte del carpo y de la mano. Y con respecto a la relación o factores que puedan, que están relacionados con artrosis a nivel de radiocubital distal, específicamente está la varianza cubital, siendo este uno de los principales factores que afecta la distribución de cargas si está aumentada o disminuida. ¿Cómo aumenta o cómo está relacionada la varianza cubital con respecto a las cargas? Este es un estudio biomecánico que incluye 6 cadáveres, que en la imagen de la derecha, entonces vamos a ver, en la parte cubital o en el borde cubital, se mide la distracción o compresión que se le realiza al cubito en el borde radial, distracción o compresión del radio, y en esta parte se mira la traslación axial, o sea, o apertura de la radiocubital distal. Como tal, este artículo específicamente no hace referencia directamente a la varianza cubital, sino a acortamiento o alargamiento del radio y la consecuencia de realizar eso con respecto al punto de presión máxima a nivel de la articulación radiocubital distal. Acá vemos que si no hay acortamiento radial, el pico de presión va a ser 2.5. Si hay un acortamiento de 2.5 milímetros, aumenta, y si hay un acortamiento de hasta 5 milímetros, aumenta, siendo un acortamiento radial o un cubito más alto, o una cubital positiva en relación. Y vemos que además si hay una... Sí, señor. ¿Eso es en qué? ¿En qué lo midieron? No, esto es en patologías semilunar, doctor. Ya voy a hablar uno más adelante que ya habla específicamente... 2.5, 1.2, 3.3, eso es en PSA, en kilos, sobre gramos, en newtons, ¿en qué será eso? Newton, doctor, porque miraban el punto de máxima presión. Ah, bueno, gracias. Sí, señor. Pero era el pico máximo que alcanzaba en ese nivel de acortamiento. Y lo relacionaban que si se hacía un aumento de la traslación axial, que lo medían con este, miraban que disminuía el pico de presión a ese nivel. O sea, se alteraban las cargas secundarias a la longitud. Y este estudio, que es de los mismos autores del estudio anterior, de Palmer y Werner, se establece en relación directa con respecto, en la parte de abajo, el cambio en la varianza cubital, que está en milímetros, y en la... en esta barra que estoy señalando, si es la fuerza que se va a transmitir a través del cúbito. Entonces vemos que si está en cero, o sea, si la varianza cubital está en cero, es de 4%, es de 18%, perdón, la distribución de la carga por compresión que se va a transmitir a través del cúbito. Si se acorta la varianza cubital, la transmisión de la carga por compresión a nivel del cúbito va a ser del 4%, y por el contrario, si se aumenta, va a ser del 42%. Entonces vemos acá como a medida que hay una varianza cubital positiva, la transmisión de la carga va a ser superior a nivel del cúbito, que eso ya lo había explicado previamente, pero esta es la distribución de la... con referencia acá con respecto al milímetro, porque tiene importancia con el desenlace de artrosis o de patologías negativas, que es lo que nos vamos a enfocar. Entonces, en conclusión, la patología negativa es la artrosis entre el cúbito distal y la fosa sigmoidea, y la vamos a subclasificar, las secundarias en traumática, inflamatoria, congénita y procesos degenerativos. La distribución en porcentajes de las patologías secundarias se divide en las patologías secundarias no traumáticas, el 2.5%, quiere decir que estas tres son el 2.5%, y esta, la traumática equivale al 11%, siendo la mayoría. Este es un estudio de 718 pacientes que intenta mirar la prevalencia y severidad de la osteoartritis. Y aquí nos sirve para mirar la distribución de eso y más adelante lo volver a utilizar para ver qué porcentaje de estos pacientes, según la severidad, termina siendo sintomáticos en el seguimiento. Entonces, con respecto a la patología traumática, que es la mayor parte en prevalencia de las etiologías, la exposición principal es secuela de fracturas de radio distal o de cúbito a este nivel, que tengan extensión a nivel de la potencia sigmoidea o que tenga una alteración en la alineación, una malunión que altere la biomecánica y que lleve alteración en la distribución de cargas, llevando a disfunción y artrosis. En esta parte se van a avanzar gran parte de los tratamientos y ahora vamos a ver la importancia de las otras tres. Estas, que son el 2.5%, son las inflamatorias que el principal exponente, no el único, pero el principal es la artritis reumatoidea, que tiene importancia porque el tratamiento inicial va a ser dirigido y va a cambiar según el tratamiento que hagamos, si la causa o la etiología artritis reumatoidea y la relación directa con respecto al no control de la patología de base. Con respecto a la artritis reumatoidea, va a resaltar dos cosas. Se resalta la presencia de un cúbito caput, que es lo que vemos en la imagen de la derecha inferior. Acá estoy señalando una provinencia hacia dosal del cúbito secundario y eso realiza una compresión a través de los extensores. Van, se empiezan a lesionar los extensores del borde cubital hacia el borde radial, siendo característico la ruptura asociada del extensor del bígito quinti y va prolongando al común anulario y al común del meñique. Esta configuración del cúbito caput con ruptura se denomina el síndrome de Baum-Jackson que fue descrito en el 48 y esta patología también va a tener una configuración radiológica diferente. Mencionaban como característica uno, ver el cúbito caput en la radiografía, que es esto que estoy señalando a este nivel, que es una provinencia como es que se resalta en la radiografía y además mostraba que tenía una estrechez, pero era una estrechez excéntrica que se veía la distribución diferente a la artrosis normal y cuando vemos la manifestación quirúrgica es esto, esto que estamos viendo aquí encima se da el cúbito caput que es lo que vemos en la radiografía a este nivel y esta es la excisión del mismo. Con respecto a las congénitas, no voy a profundizar, pero mostraban o se referencian tres causas principales. Una, la deformidad de Madelum que hace referencia a un arresto idiopático en un punto específico del radio y ese arresto lo que hace es una deformidad angular. Como en ese punto no sigue creciendo y sigue creciendo en la otra parte, genera una alteración angular. El arresto piciario no es un punto definido y la osteopondromatosis. Esto es lo que genera son alteraciones en longitud y angulares que generan la alteración biomecánica y secundaria la alteración de las cargas diferentes que genera la artrosis. Aquí vemos la alteración de Madelum incluyendo el arresto piciario en el borde palmar y cuntal del radio y generando, si a este nivel tiene el arresto piciario, el crecimiento orbital normal en la otra parte y generando la deformidad característica. Y con los procesos degenerativos. En procesos degenerativos se involucran estas dos patologías. Una es la inestabilidad que ya vimos que Luciano habló en la parte del manejo agudo que puede ser secundario. A una alteración ósea o tejidos blandos de los procesos primarios y secundarios que ya vimos que lo que pasa es permitir la alineación y el soporte durante los arcos de movilidad y las cargas las cuales ejercida la radio cubital distal. Y lo segundo es el síndrome de impactación cubital que hace referencia a una sobrecarga en la comprensión crónica a nivel urnocarpal generando artrosis y lesión a ese nivel que está relacionado con la alteración en la varianza cubital que les expliqué anteriormente. Con respecto a estas dos patologías se refiere que usualmente coexisten dentro de este grupo etiológico de patologías degenerativas pero es importante conocer las opciones de tratamiento que tenemos para evitar que lleguen al proceso generativo final de estas patologías. Entonces, con respecto a la a la inestabilidad tenemos dos dos manejos quirúrgicos para resaltar. Uno el de la mano izquierda es la reconstrucción ambos son reconstrucciones de la radio cubital distal cuando tenemos inestabilidad de la radio cubital no tenemos evidencia de artrosis o de tratamiento tenemos opciones de este manejo y tenemos la lesión reparada del frigorio cartílago. Aquí es muy importante descartar los diagnósticos diferenciales del dolor cubital y estar seguros que la etiología del dolor es secundaria a la inestabilidad que se presenta. Si cumplimos estas condiciones tenemos dentro de diferentes opciones estas dos que resaltan esta que es la técnica del checker para hacer la estabilización de la radio cubital distal que es por medio de un autoinjerto de palmar y lombus por medio de tunelizaciones realizar la estabilización y la de la derecha es la técnica de Adams que utiliza también dos túneles óseos de igual manera pero no se extiende hacia aproximar como en la técnica de checker. ¿Cuál cheto? Ambas lo que buscan es reconstruirlo. Sí, señor. ¿Alguna especificación de la reconstrucción del doctor checker en esa gráfica? Me explico. Mejor dicho lo voy a soplar. Esa reconstrucción del doctor checker era para inestabilidades dorsales de la radio cubital distal. Después el doctor Adams desarrolló o describió esta técnica quirúrgica en la cual hace una reconstrucción digamos que concéntrica entre la cabeza es la fosita sigmoidea del radio para evitar la luxación o la subluxación palmar y dorsal. Creo que en el 2007 después de que el doctor Adams publicó este artículo el doctor checker sacó otro que fue que no lo pudimos o yo no lo pude encontrar para enviárselo y para repasarlo en el cual él ya como que reconoce la variación biomecánica que tiene Adams y entonces él distalmente reproduce como el túnel óseo que hay en el borde cubital del cúbito perdón del radio sobre la fosita y hace como aumento en la tensión más proximal entre el cúbito y el radio yo se los quedo bebiendo y se los envío pero es para decirles que entonces en este primer artículo el doctor checker él lo único que hacía era la estabilidad dorsal o el desplazamiento o la subluxación dorsal de la radio cubital distal sí señor yo tampoco tengo el segundo artículo decía que el doctor tenía este Juan hola doctora estoy atrasado de Juan pero no la 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 técnica del doctor Brian Adams y del doctor Richard Berger la diseñaron justamente para los casos de inoxaciones o de inestabilidades dorsales y o palmares o múltiples esa sirve para todas la jartera de esas técnicas con injertos pendinosos sea cual sea primero es un poco engorrosa hay que hacer un doble abordaje segundo tiene que ser uno muy preciso en que el centro es decir el túnel que está uno poniendo en donde en teoría sea la pobia que perfectamente central para que verdaderamente produzca la 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 estabilización y tercero es que cualquier lesión cualquier cosa que se hace con tendones puede a largo plazo volver a producir inestabilidad entonces eso es una cosa que hay que evaluar y lo otro que es importantísimo revisar este artículo es del 2007 que tú estás mostrando la técnica original fue escrita en el 2001 o 2002 yo no me acuerdo exactamente pero era un artículo del John Love Hand Surgery que estaba hecho por Brian Adams y por y por Richard Berger y en esa o sea con esta técnica hay seguimientos con la técnica del Dr. Checker solamente están los casos de él entonces volvemos a lo mismo los seguimientos son la parte más importante puede que él haya modificado su técnica pero nadie más la hace es súper difícil de digamos de reproducir entonces en ese orden de idea yo creería más que ok sí señor entendido entonces esto era para resaltar la importancia de la identificación de la inestabilidad antes de que llegara a la patología generativa de la radiobital distal y el otro síndrome que estaba en el grupo de la etiología generativa era el síndrome de impactación cubital el síndrome de impactación cubital también el tratamiento se subdividía en el tratamiento artroscópico de la técnica el procedimiento de Waffer o la osteotomía de acortamiento cubital la indicación de cada una es la que variaba cuando hay una variancia cubital que encontré en algunos artículos en todo casi todo era homogéneo si era menor a 2 milímetros o lo máximo que podía ser uno artroscópico a 2 milímetros pero hay algunos artículos como el que está a la derecha que mencionaban que se podría hasta 4 milímetros de acortamiento por técnica artroscópica lo que hacían con la técnica lo que se hace con la técnica de Waffer cuando utilizando este límite de resección es reparación o abriamiento de las lesiones centrales del fibrocartílago y posteriormente la resección de hasta 2 o 4 milímetros de la variancia cubital que vemos en la imagen de la izquierda y en la imagen de la derecha realizando ya la técnica y por el contrario cuando la corrección debe ser superior a esa magnitud ya la opción sería la osteotomía cubital pero que hacer una osteotomía cubital o límite se realiza el acortamiento y se corrige esa granza cubital para corregir la la síndrome de impactación cubital a ese nivel que son este al igual que anterior los procedimientos que toca tener en cuenta como significa que esta es la causa del dolor para evitar la proyección hacia la patología generativa voy a meter la cucharada un segundo sí señor el síndrome de impactación cubital realmente es una impactación entre el cúbito y el semilunar realmente yo no pensaría que hubiera tanto compromiso de la articulación radiocubital distal realmente esa impactación de hecho en las resonancias que es la regla de oro para el diagnóstico de ese síndrome de impactación cubital encuentra uno que hay una edema en el lado cubital del semilunar pero es por impactación entre el cúbito y el semilunar yo no pensaría tanto que hubiera compromiso de la radiocubital distal como tal ok sí señor bueno entonces con respecto al examen físico antes de entrar ya al siguiente grupo grande ya hemos visto en la presentación anterior las pruebas específicas en la parte de inspección ver deformidades de alteraciones inflamatorias a nivel de la radiocubital distal que nos que estén enfocados en el examen físico en la historia clínica también si tienen presentes traumáticos o de fracturas para irlo enfocando en algún grupo de etiología y posterior diagnóstico con respecto a la palpación la ubicación del dolor donde el dolor en qué posición está relacionado el dolor o si es independiente a la posición y finalmente los arcos de movilidad siempre comparativos ver la presencia de caprichación y disminución de los arcos de movilidad con respecto a las pruebas específicas esta es una de las pruebas que mencionaban que mencionaban repetidamente en los estudios de artroplastia en la parte del diagnóstico que es el diagnóstico de incongruencia en la radiocubital distal y este examen físico este estudio específico lo que hace es hacer compresión en neutro pronación y supinación en el precio medio del antebrazo y lo que refiere es decir al paciente que se pare para uno hacer compresión axial con los brazos con los manos perdón en diferentes posiciones y ver si se reproduce dolor y sensación de clic en la radiocubital distal la que diagnosticaban y que tenía repercusión con respecto al diagnóstico de incongruencia de dosis degenerativa en la radiocubital distal y tener en cuenta siempre las pruebas específicas que habíamos repasado previamente para tener como diagnósticos diferenciales y las que apoyaran nuestra patología degenerativa de la radiocubital distal una vez ubicada la parte de historia de clínica y el examen físico tenemos las pruebas específicas de estudios a realizar entonces la prueba inicial siempre la radiografía el impacto de la radiografía bilateral para hacerlo comparativo y ver diferentes mediciones mediciones con variancia cubital que es un impacto de distribución de carga malunión antecedentes de fracturas de radio distal y manejamiento después de ver la alineación y las alteraciones en esta parte ver si tiene cambios degenerativos a través de la radiocubital distal que va a tener una distribución diferente a las otras mediciones seguir con las técnicas con la tomografía que ha computarizado que veíamos que era ideal en la ubicación de la de la congruencia de la articulación como tal ver las tomografías dinámicas que hago a ver más adelante carga en la toma de imágenes y agnósticas finalmente a resonancia para ver los tejidos blandos y con respecto a la clasificación de radio cubital distal acá vemos progresivamente cómo se va comprometiendo la distribución de la artrosis en radio cubital distal va a ser inicialmente mayor compromiso proximal y va a ir mirando hacia distal siendo primero una estrella proximal y finalmente siendo estrella proximal y distal también tienen asociados osteofilos o cuerpos libres asociados que en algunas clasificaciones lo mencionaban en esta que referenciamos abajo lo mencionaban en las leves que tenían estos cuerpos libres menor de un milímetro de entre 1 y 2 milímetros si era moderado y mayor de un milímetro si era severo haciendo referencia específicamente a esos cuerpos libres y los cambios asociados de quistes subcondrales y pérdida del espacio articular como abordaje inicial en la radiografía en radiografía es muy importante la alineación la varianza cubital y los cambios de generativos específicos es la distribución que va de proximal hacia distal y la estrechez como tal y recordar este abordaje progresivo una vez tenemos un diagnóstico inicial basado en la clínica y en la radiografía mencionaba encontré como hay algo asociado cuando miré todas estas pruebas diagnósticas que hay algunos estudios que intentan mostrar la validez de la ecografía en los cambios de generativos de la radiografía digital específicamente la validez de utilizar la ecografía en esta patología es poder hacer un estudio dinámico y ver estructuras asociadas que pueden generar dolor cubital este es un estudio que es cadavérico yo no encontré el estudio clínico de la aplicación clínica de este que es de Donald Rez y también de radiografía y utilizaban como patrón de oro la artografía con resonancia y la anatomía en esta disección en estas direcciones de cadáver y lo que comparaban ellos es la identificación de la profundidad del cartílago la degeneración del cartílago y la presencia de otros filtros como tal encontraron que había una correlación moderada pero que por ser dinámica la prueba de disinitario de visualización directa hay una parte de la radiocubital distal que no se alcanza a identificar por medio de la decografía que es este que son los 17 grados centrales de la radiocubital distal como tal no es el gol estándar ni lo que uno debería utilizar pero es como tener en cuenta que tenemos toda una escalera en espectro de opciones a utilizar una vez clasificada la patología en diferentes grados de severidad como vimos con la radiocubital en leve moderado y severo existe una relación con respecto a los pacientes que tienen hallazgos degenerativos a nivel de la articulación con los que generan dolor cubital secundario este es el estudio que les mostré al principio que mostraba la distribución con respecto a la ubicación del punto de artrosis y vemos que el 13% de los 82 pacientes que presentaron artrosis severa tenían síntomas el 35% de los 21% que presentaron artrosis moderada tuvieron síntomas y el 43% de los que mostraron artrosis severa presentaron síntomas en relación de la correlación entre los hallazgos radiográficos y la clasificación inicial de la severidad y el impacto clínico de estos hallazgos con respecto al tratamiento esta es la primera parte que es la primera parte grande que es el manejo no quirúrgico que vamos a ver en qué otro plaza y esta visión del muñón en tratamiento no quirúrgico hay que definir que el diagnóstico nosotros es una patología degenerativa a este nivel identificar que hay síntomas crónicos definidos y hay imágenes de leves cambios a este nivel está en descripción de la modificación de la actividad de la diabetes diaria que genera en dolor que están en carga a nivel de la radiocultad distal terapia física y la inmovilización por respecto a los estudios con debida patología negativa eran un contexto de la diabetes en impacto y el desenlace final pero siempre hacen referencia a agotar esta opción y definir que el dolor tiza secundario o la patología negativa teniendo en cuenta las opciones de manejo las opciones de dolor cubital en manejo cubirúdico entonces tenemos la artroplasia por resección la esteración de los estudios blando en moñín cubital las artroplastias como tal en los procedimientos de salvamento y de las artroplastias por resección nos vamos a centrar en este espectro en el procedimiento de DARRAC la de mi resección en mi resección más artroplasia por interposición el procedimiento de SOVECAPANJI y los desenlaces de cada uno de estos procedimientos porque los desenlaces porque vamos a tener una relación con respecto a los desenlaces y el impacto en cada uno de estos procedimientos de la edad de los pacientes si es menor a 40 años de 40 a 70 años o mayor a 60 años en segundo punto la clase funcional o la actividad o la demanda funcional que tenga el paciente y tienen pacientes de alta demanda o de baja demanda y la etiología de la patología negativa de la radiocubital distal entonces el procedimiento de DARRAC el primer reporte es descrito en 1911 por William DARRAC pero en ese mismo estudio él refiere que se había revisado previamente en 1855 en este estudio del malgaino acá lo que en el de DARRAC lo que muestra es un caso inicial de un paciente de 34 años de la radiocubital distal de 6 semanas de evolución traumática y justifica este procedimiento con malos resultados previos de experiencia personal malas experiencias previas con la reducción abierta de la alteración crónica lo que hace en el procedimiento de DARRAC es la resección del extremo distal del cubito con una inclinación de 30 grados de la osteotomía y la resección completa dejando libre la articulación radiocubital distal como tal se realiza después diferentes seguimientos de esta misma técnica este es un artículo publicado en 82 la población a la cual hace referencia a los pacientes los cuales incluyeron este estudio fueron entre 40 y 66 años y los resumen con respecto a la etiología a disconfort posterior a fractura de radio distal lo cual lo lleva a patología a etiología traumática a patología degenerativa traumática de la radiocubital distal son 24 pacientes un estudio retrospectivo lo que yo encuentro en este estudio es que el 50% no encuentran mejoría de la patología después de realizar el procedimiento y cuando hacen análisis principal se dieron cuenta que cuando miran solamente los pacientes que ya tienen desarrollado de la radiografía inicial en eso sí el 90% tenía mejoría en estos primeros estudios después en el seguimiento de estos pacientes de estos estudios que hace referencia al fallo a la falla de la reducción distal del cúbito y hace seguimiento de 21 pacientes con dolor posterior a un año de la cirugía de ARRAC es decir pacientes operados de ARRAC y la seguimiento a un año en ese momento un año quienes persistían con dolor en los pacientes que incluyeron pacientes entre 18 y 60 años también con patología traumática como la cirugía de la artrosis radiocubital hicieron cuenta que estos pacientes tenían procedimientos adicionales por pacientes más o menos 2.2 pacientes y encontraban que había una relación con una población de riesgo en este estudio del 88 que eran los pacientes jóvenes a los cuales se les realizaba este procedimiento esto es uno de los casos que mostraban como seguimiento de ejemplo se realizaba el procedimiento de ARRAC este se puso una prótesis de Swanson después falló la prótesis y finalmente el dolor mejoró cuando se realizó una se presentó una osificación entre el cúbito y el radio finalmente aquí tengan en cuenta para ver por qué fallaban o causas de dolor de encontrar procedimientos de ARRAC el pinzamiento cubital esta es una radiografía AP sin carga y vemos que al realizar carga tomamos la misma radiografía y cómo se ve el pinzamiento cubital a este nivel aquí lo explicamos mejor aquí vemos como sobrepuesto sobre como anatomía de superficie el radio y el cúbito los dos vectores el descarga y la compresión y ver cómo si no tiene carga cómo se mantiene la distancia y al poder de carga cómo se ve el pinzamiento cubital que es parte de los problemas que se veía en el procedimiento de ARRAC después se publicaron algunos artículos este uno publicado en el 91 que identifican que tiene algunos problemas en el seguimiento de la cirugía de ARRAC e intentan redefinir el procedimiento ver qué evaluaciones técnicas se deberían relacionar para mejorar estos resultados aquí lo que los puntos que ellos tocan o que intentan mejorar en este artículo es desección subperióstica distal intentando hacer el menor daño necesario en las estructuras distales resección solo necesario con respecto a la fósita sigmoidea y hacer una reconstrucción dorsal para aplicar el periósteo y un poquito mostraría ese nivel cuando en este artículo miran los pacientes que llevaron a esta cirugía porque estos pacientes tuvieron un mejor desenlace que lo que habían visto previamente un porcentaje importante de estos pacientes tenían relacionado como etiología de la patología generativa a la cirugía reumatoidea que ya se disminuía a la patología traumática como etiología de la artrosis que hemos visto en los estudios anteriores que ya empezaba a ver que había como un grupo de riesgo que íbamos a tratar más adelante después viene el siguiente procedimiento que era la hemirecepción lo que intentaba hacer acá lo que hacía era una recepción localizada de una región articular preservando los pedidos blancos entonces la región distal del cúbito en vez de hacer la osiotomía distal completa hacia una recepción parcial preservando la inserción distal en el de la estiroide cubital este es el artículo en que se muestra de una forma más clara o con un mejor diagrama cómo se hacía la recepción esta es la parte a la cual se realiza la recepción una vez realizada la recepción lo que se esperaba encontrar era esto y veíamos como ya no estábamos en contacto a este nivel y se preservaba la inserción distal este es un seguimiento de 6.5 años de 44 pacientes en los cuales miraban que tenía dolor leve y unos arcos de movilidad catalogados como buenos en los seguimientos a los 6.5 años este era también paciente de 40 y 70 años patología traumática y esta es la imagen radiográfica posterior a realizar la recepción pasaron a hacer la interposición no solo a realizar la recepción parcial del extremo distal sino a interponer tejidos blandos a nivel del espacio de la radio cubital a este nivel lo que aquí vemos esta es la recepción o está pintado lo que se realiza la recepción y aquí vemos lo que se podría realizar como interposición que aquí puede ser cápsula o al injerto a este nivel aquí son pacientes también de patología traumática 40 a 60 años que le hacen seguimiento a 34 pacientes y encuentran que tienen unos resultados satisfactores 85% pero un dolor persistente hasta el 10% de estos pacientes acá en la imagen de la derecha vemos la patología negativa de la radiografía distal y posterior a realizar el procedimiento de la recepción parcial y la interposición de cápsula o de al injerto este procedimiento denomina el procedimiento de Bowers que fue escrito en 85 entonces acá tenemos la recepción completa reacción parcial reacción parcial más interposición y Sobekapanji que es el que vamos a hablar Sobekapanji puede hacer la recepción completa y en mi recepción otra opción que fue descrita inicialmente en el 121 por Baldwin con una recepción del segmento distal del cúbito pero no se realizaba la artrodesis y finalmente en el 36 por Sobek y Kapangi se realiza ya la artrodesis del segmento distal entonces una osteotomía de nivel de reacción parcial y el segmento distal se realiza una artrodesis preservando los tejidos blandos evitando la amortización a este nivel preservando las columnas cubital y previene la traslación cubital también a este nivel y la deformidad este procedimiento en teoría fue de mejor desenlace de pacientes jóvenes más activos y con una radicubital no reconstrucción como tal ya vamos a ver los sedimentos de este procedimiento este es como la técnica quirúrgica aquí la tengo más explicada abordaje dorsal se refiere con un abordaje en B la exposición de la radicubital distal acá tener cuidado con la rama sencilla dorsal de cubital que también las complicaciones que hasta 25% en este procedimiento se ve como una neuritis de la rama sencilla dorsal cubital exposición de la articulación realización de un curetaje de una exposición de osocondral a este nivel y a este nivel se realiza como un caso con broca por donde va a ser el túnel después se realiza se voltea o se realiza rotación a este nivel y esto es lo que dan en contacto con la fosa sigmoidea y aquí se fija después con dos tornillas haciendo la artrodesis distal entonces aquí completaríamos el procedimiento como tal el seguimiento de estos pacientes entonces aquí vamos a empezar a subdividir en qué pacientes empezó a ir mejor a los cuales se realizaba este procedimiento que ahora lo hemos oído como empezando a segregar este es un seguimiento de 20 pacientes por 6 años la población era paciente de 45 años con metiología traumática degenerativa secundaria traumática en lo dado que tenía una satisfacción del 95% en el seguimiento más amplio de 11 años tenía dolor controlado no menor arco de movilidad y hasta el 80% de la fuerza contralateral en este procedimiento también obstetrosis traumática pero ya no entre 40 y 60 años sino pacientes menores a 40 años es un estudio retrospectivo y encuentra diferencia en fuerza aquí comparan DARRAC versus Sobekapangi en pacientes menores a 40 años con patologías traumáticas ya empezamos a subdividir y comparar uno versus el otro y encuentran que el procedimiento del paciente de la cual se realizaba el procedimiento de Sobekapangi tenía unos menores resultados con respecto a fuerza ya más adelante va a mostrar la magnitud de la diferencia con respecto a la fuerza y encontrar que había unas complicaciones que eran similares en los dos que eran dolor en muñón cubital clics sin dolor y neuritis de la rama o salpicidad cubital que les mostré o les mencionaba anteriormente y aquí mostramos dos procedimientos de Sobekapangi y el DARREC este es un estudio de seguimiento a largo plazo este es del 2005 no menores de 40 años sino entre 40 y 60 años y comparan también patología degenerativa secundaria traumática no atribir o matriz y comparan 20 procedimientos de DARREC 25 Sobekapangi y 16 procedimientos de hemirecepción y le hacen un seguimiento entre los 5 y los 14 años y comparan cuatro puntos principalmente dolor posoperatorio perdón dolor posoperatorio fuerza y necesaria residual y retorno al trabajo con respecto al dolor posoperatorio el procedimiento de DARREC fue el que más presentó dolor posoperatorio en el seguimiento en diferencia con Sobekapangi y en mi recepción con respecto a la fuerza vemos que los procedimientos de Sobekapangi y en mi recepción en el posoperatorio en el seguimiento tenía mejor desenlace que se comparaba con DARREC DARREC tenía 40% en porcentaje con respecto al contralateral y Sobekapangi en interposición 70 y 80% en menos de 40 años con patología traumática inicial con respecto a la inestabilidad residual también presentaban en el procedimiento de DARREC 12 pacientes y Sobekapangi y 10 pacientes aquí eran comparables en la inestabilidad secundaria y en mi recepción tenía menos inestabilidad en el seguimiento y retorno al trabajo tenía mejor desenlace para retorno al trabajo Sobekapangi de igual forma entonces con este estudio del 2005 miramos que los pacientes menores de 40 años y entre 40 y 60 años que era como la zona gris tenía mejor desenlace con respecto a fuerza y retorno al trabajo de Sobekapangi y en mi recepción parcial con respecto a DARREC y DARREC quedaba como una población mayor de 60 años que no tenía mayor necesidad de alta demanda este otro estudio comparativo del 2019 es el más reciente que tiene una corte retrospectiva también una población de los 40 y 60 años que era como la zona gris entre estos dos procedimientos también de patología postraumática 85 pacientes seguimiento a 11 años y aquí hacen referencia a actividad pesada o alta demanda en estos pacientes y se den cuenta que tenían mejor menor complicación y menor reoperación los pacientes de Sobekapangi en este subgrupo de actividad pesada cuando no se ponía subgrupo de actividad pesada entre los 40 y los 60 años era comparado con respecto a DARREC las complicaciones en general tenemos que eran 30% y la reoperación 18% lo que varía verá cuál era la complicación de un procedimiento y cuál era la complicación del otro entonces DARREC tenía más riesgo de inestabilidad convergencia radioblán coléptica previamente y ruptura o compromiso de los extensores mientras que Sobekapangi tenía más complicaciones relacionadas con osificación heteropóstica y irritación del material de osteosíntesis y ambos tenían una frecuencia parecida con respecto a los síntomas relacionados con la raíz con la rama sensitiva del cubital rama sensitiva del cubital y con respecto a reoperación se pasaban a arteroplastia mayor probabilidad los del DARRAC un 5.3% y para quitar el material de osteosíntesis o remover o quitar la formación de la osificación heterotópica en mayor proporción los pacientes de Sobekapangi entonces en este estudio nos mostraban diferencias entre enfermedades funcionales y dolor en complicaciones que eran diferentes no en mayor magnitud uno en el otro y los índices de reoperación y se encontraban diferencias cuando se relacionaba a actividad de alta demanda en los pacientes entre 40 y 60 años resumiendo todo lo anterior con respecto a estos tres procedimientos hasta ahora esto fue lo más fuerte que una revisión sistemática del 2011 incluye en la búsqueda inicial se encuentra 214 estudios se queda con 5 estudios que son retrospectivos comparativos como en la mayoría de los que hemos visto hasta ahora y dos que tienen primaria y traumática en esta revisión concluyen que el procedimiento de Sobekapangi en menores de 40 años y además si tienen actividad laboral o alta demanda tienen mejor desenlace con respecto a fuerza y complicaciones quedamos y les ha mencionado que hay un subgrupo como una población de riesgo que mostraban diferencia en algún estudio que eran los pacientes con artritis reumatoidea en estos pacientes con artritis reumatoidea mostraban un mejor desenlace cuando se hacía el procedimiento de Darrag que cuando se hacía el procedimiento de Sobekapangi aún siendo en el grupo poblacional menores de 40 años entre 40 o 60 años esta era la población que era paciente con artritis reumatoidea y se comparó Darrag versus Sobekapangi la muestra en 31 de sus 32 pacientes y comparaban dolor y satisfacción dentro de y además después de pronosimilación en dolor y satisfacción eran resultados más o menos similares pero Sobekapangi tenía un 5% más de satisfacción que era significativo y dolor tenía menor que cuando se comparaba con respecto a Darrag y con respecto a fuerza también encontraban desenlaces similares en los seguimientos operatorios siendo levemente mejor pero no con una diferencia significativa en Sobekapangi y en pronosimilación tienen los mismos hallazgos quedando aquí en duda si ese grupo especial de artritis reumatoidea era mejor el Darrag que el Sobekapangi y este es un estudio del 2019 que es una corte retrospectiva que compara también directamente el Sobekapangi y el Sobekapangi son poquitos pacientes con un seguimiento de 1.3 años que también es corto y mira diferentes variables mira desenlaces de satisfacción y dolor desenlaces de dolor de arcos de movilidad y en estos desenlaces ellos no encuentran diferencia y sugieren que podía en este grupo especial de pacientes no haber diferencia en hacer Darrag o Sobekapangi pero está este estudio que es más fuerte que es del 92 que es el cual referencia del artículo y este estudio compara mano sana versus mano operada y mira los desenlaces y aquí solamente se hizo el procedimiento de Darrag la importancia es que este tiene un seguimiento son 3 pacientes solamente con artritis reumatoidea y tiene un seguimiento de 11 años por eso es que la mayor parte de lo que yo encontré o identifique con la parte de la evidencia se migraba hacia realizar Darrag en artritis reumatoidea pero teniendo en cuenta que ya hay alguna evidencia que empieza a llevar a una zona gris y ya considerar también sobre Capangi a los pacientes con artritis reumatoidea la siguiente parte es artroplástica con respecto a artroplástica ni el tiempo Juan perdón chisme de última hora en el Journal of Time Surgery americano acaba de salir un artículo de resultado funcional al año 57 pacientes pero mezclan todos los pacientes los de artrosis primaria los de artritis reumatoidea pero con excelentes resultados funcionales yo pensaría y estoy muy de acuerdo en que el Darrag hoy en día se pensaría mucho en pacientes mayores con artritis reumatoidea sí señor listo o sea Darrag pacientes mayores y artritis reumatoidea en esa población los dejamos hasta ahora yo pensaría sí listo sí señor con respecto a artroplástica ahorita voy a mostrar también una conclusión de toda la información que le acabo de dar con respecto a artroplástica entonces tenemos como una progresión de las prótesis que se han realizado en 1973 está la prótesis de Swanson que fue un implante flexible que aquí lo vemos ya vamos a profundizar en este implante posteriormente en el 2000 está la prótesis de Herbert que era una que era una esta artroplástica que estaba viendo acá en el 2005 sale este artículo pero ellos mencionan que o la recolección de su paciente es desde el 2000 entonces en teoría este esta prótesis que fue de Berger fue al tiempo o antes que la de que la de Shecker a pesar que el artículo que yo encontré como el la descripción de la técnica era del 2005 pero en ese mismo mencionan que está reuniendo pacientes desde antes entonces este 2000 versus 2005 posteriormente la de Shecker es del 2000 y la última que encontré de Berger es del 2007 ahora vamos a hablar de cada una entonces el primero que es el implante de Silifona o la prótesis de Swanson fue escrita en el 86 ¿cuál? Sí señora para que quede claro lo que pasa es que inicialmente salió de Richard Berger pero y la lo que pasa es que Shecker la viene poniendo mucho más tiempo antes pero no tenía aprobación de la FDA entonces él empezara a publicar esa sino como a partir del 2004 no mentiras como del 2005 2006 fue que salió la aprobación entonces por eso la de Berger aparece como si fuera primero pueden ser simultáneos pero no tenía aprobación de la FDA pero fueron simultáneos entonces doctora listo listo bueno entonces implante de Silifona la prótesis de Swanson esta es la descripción del 86 fueron 71 implantes a los cuales se le realizó el seguimiento acá vemos la patología de la reacubital distal vemos la prótesis a este nivel que es esta parte que estamos viendo acá y esa prótesis tenía un problema ya que el implante fallaba tenía fractura de implante hasta el 25% y generaba dolor en estabilidad con indicación de revisión del implante entonces esta prótesis pasó como a un poco uso posteriormente esta es la prótesis cubital de Herbert que fue que encontré como descripción en este artículo del 2000 que era inicialmente de un bastado de titanio con una cabeza modular esférica de cerámica que permitía como estabilidad la obtenida blanda en la descripción inicial en el 23 pacientes la indicación en la cual se realizó esta prótesis era pacientes que tenían un antecedente de una cirugía de DARRAC y posteriormente se realizó como cirugía de salvamento esta se realizó el procedimiento a 25 meses y se vieron como resultados como desenlaces trae intervención por estabilidad del 8% de estos pacientes y era frecuente ver osteobisis a nivel del bastado de esta fractura y empezaban a generar a nivel de la radicubital distal también como deformidad a ese nivel lo frecuente era ver que a los 6 meses ya tenían osteobisis como de 1 a 2 milímetros la prótesis cubital o prótesis en U era como una variada de la prótesis anterior que como vemos en la imagen de la derecha tenía en la región dorsal dorso medial como una apertura para la inserción del fibrocartilio triangular en teoría entonces con el objetivo de dar mayor estabilidad de un vástago y una cabeza modular esférica que inicialmente era en cromo cobaldo que es la que nos está haciendo la canción de la doctora y posteriormente viene la prótesis de Shecker la prótesis de Shecker tenemos entonces dos componentes que ya tiene una estabilidad diferente tenemos un componente a nivel del borde cubital del radio una placa a ese nivel una placa de cromo cobalto en el río cubital del radio que va a tener como una parte donde va a encajar la parte de la cabeza un vástago anterior a nivel del cúbito y una cabeza que esa cabeza posteriormente se va a cubrir entonces si ustedes ven aquí en la imagen de la derecha acá esto es el cúbito lo que les estoy señalando vástago cabeza este sería la placa sobre el radio y aquí está adosada la cabeza sobre la placa del radio y aquí queda cubierta la cabeza una parte de constreñida este es el seguimiento inicial de 23 pacientes y este es un seguimiento que encuentran un buen arco de moviláclos de 5 como completos y que toleraba hasta 12 kilos de carga de carga con esta prótesis y la última que encontré que fue esta de Margarcia Elías pero el artículo que encontré es una descripción de 3 pacientes solamente que tiene un seguimiento a 11 meses y en su artículo que es su misma descripción de técnica con 3 pacientes tiene un arco de movilidad adecuados y tolera una buena carga que hace en esta prótesis ya es una resección parcial que si vemos en la imagen inferior la parte de la esquina inferior izquierda aquí está pintado en negro la parte de la resección parcial del cubito que se realiza el procedimiento de la prótesis del vástago y lo siguiente de la prótesis de la cabeza que vemos que es diferente y conserva todo el borde cubital sugiriendo una mayor estabilidad al uso de esta prótesis pero esta prótesis no tiene más seguimientos entonces ¿cómo el seguimiento de estas prótesis y cómo el desenlace que ellos tienen? ¿Esta es la revisión sistemática que incluye? ¿Sí doctora? Sí señora Hay una adicional que existe que es la prótesis que diseñó Diego Fernández el mismo de la clasificación de Fernández esa prótesis es más o menos parecida a esa que mostraste de Mar García Elías lo que pasa es que hacen como Mauricio hacen como la artrodesis de la cabeza del cúbito con el radio distal como si fueran a hacer un sobecapanji y sobre y sobre esa artrodesis meten la cabeza del cúbito o sea la prótesis es un vástago del cúbito con su cabeza pero lo meten dentro del del anterior sobecapanji yo la verdad no tengo tengo la imagen de esa prótesis en la cabeza no tengo digamos conocimiento de qué ha pasado la prótesis pero esa es otra opción ok sí señor sí señor bueno con respecto al seguimiento de estas prótesis que acabo que lo acabo de mostrar esto es una revisión sistemática que es del 2017 que incluye 29 estudios y mide el desenlace principalmente en tres cosas uno la sobrevida de estas prótesis las complicaciones y la calidad metodológica del estudio publicado con respecto a esta artroplástica en la parte inicial antes de ver la parte específica de cada una de las prótesis las sobreviedades del 93% a 45 meses cuando meten dentro un pool las prótesis y tienen complicación hasta el 28% y la calidad metodológica nivel 4 o 5 de la mayoría entonces los reemplazos parciales que tienen las prótesis de Herber las más publicadas es la de Herber tiene 28 tiene complicación hasta el 28% y la indicación de la cirugía en la mayoría de los artículos es falla en la artroplástica de recepción en la mayoría de los casos de los artículos publicados con esto y los artículos que están publicados tienen pocos pacientes en general 23, 10, 16 hasta 21 pacientes en estas prótesis cuando cogen todos los pacientes y sacan estas conclusiones ellos cogen 14 estudios y se quedan con 355 pacientes de una población que es heterogénea y que también tiene indicaciones diferentes con respecto a los reemplazos totales ellos cogen 14 estudios 315 pacientes también tienen indicaciones mixtas de cirugía como indicación para poner la prótesis total también lo usan como procedimiento de salvamiento a cirugías previas y el implante que más se utiliza es la prótesis aptis que es la la proteína de cheques los desenlaces que encuentran con esta prótesis al mezclar todos estos estudios que tienen una pronación o supinación que van arcos totales los ponen como arcos totales de 115 hasta 167 grados la fuerza la fuerza se mantiene desde 46% a 96% de contralateral y la sobrevida de esta es de 97% a 56 meses perdón y las complicaciones son 9% de complicaciones cuando miran cuáles son las complicaciones son pocas pero tiene infección de tejidos blandos formación ectópica o circulación heterotópica o reabsorción periférica ósea y esta es otra revisión sistemática que encontraba como que hace como una un un resumen de la sobrevida y la satisfacción de los pacientes y en términos de la longevidad que tenía perdón la sobrevida que tenía era alta con una satisfacción importante pero teniendo en cuenta la el apunto importante de la revisión sistemática previa que el nivel de todos estos estudios es el nivel 4 o 5 de la mayoría finalmente hasta ahora hasta lo que le acabo mencionando hasta ahora este artículo de prevención porque mostraba una tablita de grado de recomendación para el tratamiento de la artrosis radiocubital distal e inestabilidad en la parte de la izquierda condición de patología y en la parte de la derecha recomendación de tratamiento con grado de evidencia con respecto a la inestabilidad postraumática y clónica la recomendación es hacer reconstrucción anatómica de la radiocubital distal con respecto a artrosis refractaria de la radiocubital distal en pacientes mayores la indicación o la recomendación es la resección la resección distal procedimiento de DARRAC y en los pacientes con artrosis de la radiocubital distal jóvenes la recomendación es mi resección cubito distal o hacer el proceso de la radiocubital distal para estos pacientes y cuando estos procedimientos han fallado la indicación sería hacer artroplasia que según lo que dijo anteriormente sería la proteína de checker y el nivel de evidencia de esto sería como recomendación C en conclusión yo saqué esta tabla que pongo en la parte izquierda los procedimientos como a resaltar la indicación de la actividad funcional basal del paciente desenlaces y complicaciones entonces tenemos que DARRAC sería principalmente para pacientes mayores de 60 años pero entre 40 y 60 años una zona gris que tengan baja demanda funcional previa y principalmente pacientes con artritis reumatoidea porque es donde más como discusión hay hacerla en mi resección más interposición pacientes de 40 y 60 años con baja demanda que tienen buenos resultados de satisfacción que es hasta 80% resaltar sobre capanji pacientes menores a 40 años con alta demanda cuando mejor tiene desenlaces con estos desenlaces como adecuado de movilidad y principalmente en fuerza es cuando más marcaban la diferencia y la prótese de checker cuando es revisión de los procedimientos anteriores pacientes mayores de 40 años de baja demanda y que tenía estos desenlaces con respecto a fuerza de 46 y 90% de la contralateral y sobrevida 97% a 56 meses con este este porcentaje de complicaciones entonces esa sería mi conclusión de revisión de la de la patología radicuvital distante generativa en conclusión entonces tenemos la etiología identificar cuando hacemos el abordaje de este paciente cuál es la etiología de esa de la de la artrosis que contiene la radicuvital si es primaria si es postraumática o inflamatoria porque según esto también nos vamos a enfocar posteriormente el diagnóstico clasificarlo en la parte clínica con las pruebas específicas que ya hemos hablado durante toda esta semana y ver y ubicar el dolor específicamente a este punto clasificar la severidad para establecer también relación con respecto a la sintomatología y ver la opción de tratamiento de recepción y artropatía con las indicaciones que hemos sacado de ver haciendo énfasis en edad actividad funcional de los pacientes Juan otra cucharada sí señor artículo también como dicen recién salido del horno sobre el seguimiento a seis años de la prótesis del doctor Shecker donde obviamente los resultados que aparecen esto sale en la revista Hand Surgery and Rehabilitation de 2015 y obviamente los resultados de ellos dicen que a tres años parecían mejores que lo que se ha visto a los seis años entonces vale la pena pronto echarle una revisada Hand Surgery and Rehabilitation yo doctor cuando estaba buscando específicamente la prótesis de Shecker hay dos estudios que eran los que más pacientes tenían que era uno del 2008 y uno del 2015 que es este que pone aquí al final y que lo resalta en esta revisión sistemática y yo no sé pero en esta revisión decían que ellos acaban llamado a averiguar en estos pacientes del 2015 porque eran los que mejor les iba en la prótesis de Shecker y en estos pacientes incluían también los del 2018 todos los publicados anteriormente este hasta donde yo tenía pero voy a revisar que usted me dice muchas gracias era el que mayor este fue recibido en la editorial en octubre del 19 o sea que es del doctor Fox F-U-C-H-S del hospital de Zurich super profe super doctor muchas gracias lo voy a revisar en donde trotas hay algo que me pareció bien importante y es que insisten que definitivamente la parte técnica de la postura de la prótesis parece ser que es un factor fundamental si señor muchas gracias muy buena revisión muchas gracias doctor Juan super bien jalada como dicen como de sus manos lo felicito super bien jalada muchas gracias doctora jalada felicitaciones doctor gracias doctor Juanchito yo quiero por favor que deje esa imagen y que los residentes le tomen una foto a las personas que están en el chat que me parece una conclusión supremamente buena para la utilización para la utilización de las diferentes técnicas quirúrgicas me parece pero mejor dicho esta diapositiva muchas gracias hay un comentario de parte mía yo he utilizado el sobeca pandí desde que lo aprendí a hacer en todas las etapas en todas las edades y en todas las patologías y ni lo que dice el doctor checker ni lo que dicen otras personas de molestias en pacientes o de mayor edad o de pinzamientos o de dolor a veces hay un poquito de inestabilidad si uno no le deja el pronador cuadrado que ya hemos aprendido que es muy importante es decir si hace una resección muy corta del cuito pues lógicamente va a quedar el muñón inestable pero si la resección es a la apropiada y queda algo sujeto por el pronador no hay en general problemas de inestabilidad como lo muestran hay varios artículos en realidad en personas mayores y en patología de artritis reumatoidea es casi un empate técnico yo creo que se ha querido resucitar el procedimiento de ARRAC pero yo no le veo que sea muy superior con respecto al sobeca pandí en pacientes mayores también Sí señor Y en el artículo que les mencioné del Journal of Hand Surgery de mayo donde hacen un seguimiento funcional incluyen todo tipo de pacientes con muy buenos resultados Sí, creo que la indicación que está aquí de la prótesis de checker es perfecta es perfecta y yo no sé si Connie tiene seguimiento largo digamos del último año o algo así de la paciente que será una indicación perfecta para esa prótesis pero no sé si hay algún reporte de cómo va creo que ya se retiró Sí doctor parece Sí señor Bueno le puedes preguntar porque ese es el caso que hemos hecho acá de prótesis de checker porque uno de los problemas grandes es su costo ¿no? Bueno mil gracias que estés muy bien Doctor que estés muy bien muchas gracias Muchas gracias Juan excelente como siempre Muchas gracias Juan Gracias doctor Gracias doctor Chao Chao Gracias